Para ti, mi muchachita linda Que gano yo, con tu promesa de ternura Que gano yo, con esta vida equivocada Que gano yo, viviendo siempre en el engaño Si no te causa ningún daño, sabes que ya no sientes nada Que gano yo, imaginando que me quieres Diciéndome, que aún estás enamorada Que gano yo, con que me fijas tu cariño Si lo que pasa es muy sencillo, tú ya por mí no sientes nada Escucha bien, voy a dejarte sin temor A lastimarte y es inútil, una nueva explicación Porque lo tengo decidido, y porque estoy muy convencido De que al final, quedándome, mintiéndome Que gano yo, que gano yo Que gano yo, imaginando que me quieres Diciéndome que aún estás de mí enamorada Que gano yo, con que me fijas tu cariño Si lo que pasa es muy sencillo, si lo que pasa es muy sencillo Ya por mí no sientes nada Escucha bien, voy a dejarte sin temor A lastimarte y es inútil, una nueva explicación Porque lo tengo decidido, y porque estoy muy convencido De que al final, quedándome, mintiéndome Que gano yo, que gano yo Que gano yo, que gano yo, mi mujer Que gano yo, si ya no tengo tu querer Que gano yo, que gano yo, si ya no tengo tu querer Que gano yo, que gano yo, mi mujer Que gano yo, si ya no tengo tu querer Que gano yo, si ya no tengo tu querer